Mi nombre es Giovanni Bedoya, así como de geología. Soy geólogo, egresado aquí de la Universidad de Afí. Mi nombre es Laura Carmona Dondarriaga, soy investigadora y docente de cátedra de la Universidad de Afí. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál ha sido de las experiencias más agradables para vos en la docencia? Y yo no necesito pensar mucho, sino que inmediatamente me sale como del alma, como del estómago, como... Y digo, hombre, la participación en la Universidad de los Niños. El niño no tiene prejuicios, el niño usted empieza a hablarle de ciencia y las preguntas le salen normales. Entonces era una cosa muy bonita, porque desde mucho antes yo decía que el conocimiento se construye a partir de la pregunta, no a partir de la respuesta. Y los niños siempre tenían una pregunta. Ellos piensan a veces que es uno el que les está enseñando, pero no. Uno como investigador aprende demasiado de ellos, incluso surgen preguntas que uno nunca se ha hecho y que uno las da por sentado porque siempre las ve así, como porque las plantas tienen el color verde. Hoy en día se ven los científicos como muy lejanos a nosotros y creo que de eso se ha encargado como la ciencia ficción, las películas, los libros. Cuando ellos llegan acá y ven que nosotros somos personas igualitas a ellos, que vivimos las mismas situaciones cotidianas que ellos vivieron, que hoy en día desarrollamos muchas cosas que son significativas para las sociedades, pero que se hace a partir de esa, por ejemplo, curiosidad que mencioné anteriormente. Eso hace que ellos se sientan inspirados en seguir una carrera científica, en seguirse preguntando por las cosas que los rodean, en seguirse cuestionando cómo funcionan las cosas. Participar en la Universidad de los Niños me ha permitido también gestionar de forma diferente esa convencionalidad en el aprendizaje, debido a lo cual he tratado de implementar cómo se lleva ese método científico a partir de la Universidad de los Niños en mis clases con adultos, a través, por ejemplo, de juegos, de interacciones con la cotidianidad y sobre todo de la pregunta.